¡Hola amores! ¿Cómo están? Yo soy María y bienvenidos a María Molina. El día de hoy venimos a las piscinas del Rey Alturo porque ustedes saben que en esto de carnaval, porque aquí en Ecuador se celebra el carnaval, que es una de mis piscinas favoritas que ya les había hecho en el video anterior. Ok, y pues ya les voy a mostrar este hermoso lugar. Y pues por parte de la pandemia no pudimos festejar como se debe, pero venimos aquí porque ya conocemos y no hay muchas personas. Entonces, pues vamos a comenzar. Por esto está aquí la entrada, pueden ver las medidas de seguridad. Y pues primero vamos a lavar todas las manos por esto del COVID. ¡Gracias! ¡Gracias! Ok, amores. Ya les enseñé todo el lugar que está hermosísimo. Y ahorita voy a hacer algunos trucos para que ustedes lo puedan ver. Ok, amores. Ya les enseñé un poquito de los trucos. Ok, pues ahorita ya vamos a ir a la piscina. ¡Woo! Ok, amores. Bueno, pues vamos a hacer retos en el agua. Ok, amores. Nos venimos a la piscina. Esta es la otra piscina. Y bueno, pues el primer reto va a ser pararnos de manos en el agua. Ok, ya tenemos el segundo reto que es quedarme en el trampolín. ¡Vamos! Amores, ya no se me ocurren más retos. Así que después nos vemos. Amores, ya salimos de la piscina y nos venimos a comprar algo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!